En realidad yo primero le conocí a la hermana Tana, a Susan, y después una vez me decía a Susan, allá también es mi hermana, y ella quedaba, yo estudiaba en el culto rey y ella era el corazón de María. Entonces me acuerdo de Tana con su uniforme del corazón de María viniendo, y me acordaba que ella era como muy activa de ser la que manejaba todos los festivales del colegio, el coro del colegio, y esas personas hiperactivas que son las que generan todo dentro del colegio, y así era Tana. Ese recuerdo tengo, y después obviamente en el momento que empezamos a trabajar juntos fue con la disputa que ella hacía claqueta, y ahí fue la primera vez que trabajamos y que empezamos, porque a la serie de claqueta editó conmigo la disputa, entonces ahí fue que congelíamos tanto, porque sentí que ella sin tener oficio del relato cinematográfico manejaba perfectamente como contar una historia. Por su oficio de actor de que aprendí a saber la lectura, y eso es maravilloso.